¡Lunes, lunes, lunes! Es lunes, así que bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y... ¡Qué manera de haber noticias! Jan Topic llegó hoy al CNE de Quito a aceptar su precandidatura presidencial y también el fin de semana publicó un video donde se veía a su potencial gabinete presidencial. Bueno, el Tony Stark, criado a base de patacones y vodka balcánico, llegó en su moto al CNE, se sacó el casco y después dejó que uno de sus empleados se la lleve. ¡Vamos! 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 Pero ahí no se quedó todo. Jan Tomi ya había lanzado el fin de semana un videíto ahí en el que trataba de desmontar todos los argumentos de un gobierno sobre seguridad. Estamos con un gobierno que no hace ni deja hacer. Nos subieron el IVA y varios votos de impuestos para costear nuestra seguridad. Pero hoy, la denuncia de secuestros y exorciones, más altas que nunca. Y mientras tanto, la masacre no para. Ocho más endeudados, con una economía en recesión, una creación de empleos negativa. Y en par de semanas, tan solo par de semanas, regresan los apagones. Lidero una de las mejores empresas de protección de toda América Latina. ¡Vamos! Un equipo marcado por la fuerza. Pero para hablar del significado de la candidatura de Topic, llamemos a una nueva compañera. Atención aquí, Delfina Bustamante. Hola, hola, bueno, superemos el nuevo look y vamos a hablar de candidaturas, pero específicamente de números. Este fin de semana comenzaron a correr dos encuestas, una de Comunicaliza y la otra de Infinity Stratega, en las que la intención de voto es el dato más importante. A ver, ¿en serio tan temprano tenemos números y sirven? Pero, a ver, tenemos números, pero siquiera sirven para sacar de conclusiones, Adana. Podría decirse que no, pero sí hay algo importante, y es que la presencia de Young Topic resultó más molestosa que Arena en la ropa. Tanto Daniel Novoa como Luisa González, quienes encabezan la intención de voto, pierden porcentajes, pero no solo ellos. José Serrano, Pedro Granja y hasta Leonidas Isa bajan del lugar con la presencia de Young Topic en la papeleta. Un fenómeno particularmente curioso. Un poco entendible, tomando en cuenta que la inseguridad sigue siendo un gran problema y Topic era el candidato que más habló al respecto en la anterior campaña. Claro, sí. El Ecuador, al parecer, está como persona que tuvo un vacile rápido en vacaciones y ahora se pregunta, ¿cómo hubiera sido si se quedaba con el fortachón tatuado que daba seguridad en vez de con el niño rico que hablaba poco? Pero, Dana. Bueno, aunque también podríamos decir que solo estamos un poco indecisos. Yo avalo más por ese lado. Gracias, Adana, por esa información. Perdón, Delfina Bustamante, un aplauso, por favor. Y bueno, la verdad es que Ecuador no da tregua. Siempre hay cosas de las cuales hablar. Por ejemplo... Ok, les prometo que esto no es guionado. Pero yo sí sé por qué está pasando esto, Ale. A ver, Ariana Suárez, Calou, cuéntanos por qué se nos fue la luz. Bueno, es que por si no lo saben, vuelven los apagones. ¿Cómo? No, a ver, pero ya no está la barcaza turca lista para brindarnos energía tal cual dijo el gobierno. Bueno, la culpa es tuya y mía por creerle al gobierno. Es cierto que la barcaza turca está contratada, pero aunque no lo creas, las corrientes del río Guayas nos están impidiendo tener esa energía. Se retrasa el inicio de las operaciones del barco de generación de electricidad de la empresa turca Car Power, esto debido a corrientes inusuales. Así lo ha señalado la misma firma turca y lo ha corroborado el Ministerio de Energía, que han señalado que en estos momentos se atraviesan al menos tres escenarios en el muelle de las esclusas. Uno de ellos son las corrientes fuertes y otros son corrientes laterales inesperadas que se producen dentro de este afluyente. Ay, Diosito, ¿por qué nos escogiste como tus mejores guerreros? Bueno, no es para tanto. Siempre podrás ver el tiempo sin luz como horas de meditación, tiempo de sauna si estás en Guayaquil o una nueva forma de conectar con tus vecinos. Bueno, pues tocará comprar vela de nuevo. Ari, gracias por esa info. Pero bueno, la humanidad avanza, aunque ¿a qué costo? Dos astronautas se quedaron atrapados en el espacio hace dos meses, pero tranquilos, tranquilos, van a regresar, aunque en el 2025. La NASA informó que la nave espacial Bohemian Starliner, en la que los astronautas Sunita Williams y Barry Wilmore viajaron a la Estación Espacial Internacional, regresará a la Tierra sin tripulación. Los problemas técnicos de Starliner han llegado a la decisión de extender la estancia de los dos astronautas en la Estación Espacial Internacional hasta febrero de 2025, para que puedan regresar en una nave de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Ambos despegaron el 5 de junio para lo que debía ser una misión de ocho días, pero ahora pasarán alrededor de ocho meses en órbita. El Starliner tuvo problemas técnicos y uno solo puede pensar, bueno, debe ser relajante estar perdido flotando en la misma nada y encima saber que tú decidiste estar ahí. Pero bueno, amigos, así cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartido, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, un hada muere atropellada. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Nos vemos!